Te vas y aquí me quedo yo sin tu calor Ni hablas, no puedo intervenir en tu decisión Porque no supe retenerte junto a mí Porque si yo te amaba a ti no me quisiste a mí Y te vas, pero muy pronto te aseguro regresarás Y como siempre te amaré o tal vez mucho más Porque si no estás conmigo no quiero a nadie más Y te vas y aquí te ves en otros labios Me recordarás porque de ti mi vida entera Si quieres volverás, te esperaré toda la vida Hasta que quieras regresar Te vas y aquí me quedo yo sin tu calor Ni hablas, no puedo intervenir Es tu decisión, yo sé que cuando ya no estés me moriré Porque si tú no me quisiste, yo sí te amé Y te vas, pero muy pronto te aseguro regresarás Y como siempre te amaré o tal vez mucho más Porque si no estás conmigo no quiero en nadie más Y te vas y te vas y aquí te ves en otros labios Y me recordarás porque de ti mi vida entera Si quieres volverás, te esperaré toda la vida Hasta que quieras regresar Y tú regresarás Y tú regresarás